noticias de bresuelas y el mundo de última hora abogado de leopoldo lópez acorral al régimen de nicolás maduro y le hace referencia sobre la solicitud de extradición acreditaremos los crímenes de lesa humanidad de maduro en la audiencia nacional todo hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros sabemos que este es el caos que tiene ahora mismo temblando al régimen vimos a un tarek williamsab exigiéndole a la cpi a la corte penal internacional que porque no le dan respuesta sobre el juicio que se está procesando sobre maduro que han tardado mucho y eso los tiene nerviosos y y también esperando ansiosos de que le den la respuesta y ahora vemos que este abogado de leopoldo lópez vuelve a resonar este asunto de los crímenes de lesa humanidad alias arturo y ferley habrían sido los jefes del frente 10 del asfal que ordenaron la debaja de santric según rcn las publicaciones que compartió maría gabriela chávez sobre la represión en colombia mientras ignora las violaciones de los derechos humanos en venezuela recientemente apareció la hija del expresidente fallecido hugo chávez y ella está aprovechando su cuenta de twitter para hacer preocupaciones revelaciones por los que y hacerse la que está preocupada por lo que ocurre en colombia iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela y el mundo de última hora juan carlos gutiérrez abogado de leopoldo lópez indicó que si se inicia el proceso de extradición será el escenario propio para acreditar ante la audiencia nacional de españa los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen de nicolás maduro en contra del líder de voluntad popular y si has llegado hasta este momento te invito a participar en nuestro sorteo ahora son tres mil dólares te invitamos sólo debe de comentar francis yo participo y de forma inmediata está está participando recuerda que mientras más comentas mientras más las light mientras más compartes más posibilidades tienes para ser uno de nuestros ganadores de nuestro sorteo que vamos a estar eligiendo las personas que ustedes entiendan son tres mil dólares pero puede que se repatan equitativamente entre tres personas y personas 20 personas como el pueblo lo amerite esa petición de extradición es absolutamente improcedente porque si se inicia el proceso de extradición será un escenario propio para acreditar ante la audiencia nacional los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen de nicolás maduro no sólo en contra de leopoldo lópez sino contra todo el elemento de la oposición política en la que persigue dictatorialmente la estructura de poder de nicolás maduro para reducirla dijo en conversación en el independiente de españa una práctica criminal que también se ha dirigido a los periodistas que cumplen su trabajo informando a los abogados que defienden y a todos los sectores de la sociedad que salen a la calle a exigir comida añadió su abogado que quien también está exiliado en madrid cabe destacar que la audiencia nacional recibirá en los próximos días el expediente con el tribunal supremo de venezuela tcj que el pasado 20 de abril admitió la solicitud de extradición contra el dirigente opositor reclama a españa la extradición de lópez el líder de voluntad popular el 12 de mayo se puso a disposición de la justicia española en un escrito presentado por su defensa en este se ofreció a comparecer voluntariamente en un proceso que convertirá en caso de ser tramitado a la audiencia nacional en un escenario de reivindicación de los derechos fundamentales del político su abogado afirma que confía en la decisión de la audiencia esperando sin ninguna duda que rechace la entrega de lópez puesto que en su caso se han dado todos los requisitos para que esto no ocurra cambiando de noticia de acuerdo con una versión publicada por el sitio web rcn alias arturo y ferley son los jefes del frente décimo de las disidencias del asfal que presuntamente ordenaron la de baja de alias susan trich el pasado 17 de mayo el canal dijo que estos nombres fueron conocidos por la opinión pública tras los fuertes enfrentamientos de dichos grupos han sostenido desde marzo las fuerzas armadas venezolanas en el estado apure los dos jefes habrían obtenido a través de la interceptación de las comunicaciones las coordenadas del lugar y cómo se movían jesús santrich y sus hombres la información interceptada identificó que un grupo de 30 integrantes del frente 33 de las disidencias de las farm fueron escogidos y financiados por arturo para ingresar en horas de la noche del pasado 17 de mayo para internarse en un punto cercano donde se encontraba el campamento de la segunda marquetalía en la zona rural de la victoria venezuela y lo que todo todas las personas todavía exigen hasta la fecha es donde está el cuerpo de jesús santrich aunque hay informaciones que revelan que supuestamente no lo han presentado porque le están haciendo una sepultura honorífica o sea los cultos el culto el funeral que sea un poco llamativo entre ellos mismos y que sea de honores el medio también asegura que tras conocer la noticia iván márquez quien supuestamente estaba cerca de la población el orsa fue alertado de un posible ataque en su contra temor que llevó a que romaña y el paisa hicieran un operativo especial para sacarlo de la zona y llevarlo hacia el estado amazonas limítrofes con el departamento de la guainía en colombia en donde está el llamado triángulo minero zona de ingeniería de john 40 su principal aliado en el territorio venezolano agregaron cambiando de noticia maría gabriela chávez compartió varias publicaciones que muestran la crisis que vive en colombia a través de su cuenta en la red social de twitter y ella ya sabemos por qué publicó una imagen de una cloaca en venezuela que estaba desbordada en el estado carabobo y aparentemente tirándole al drácula la cava y ella como que tiene aspiraciones políticas según lo que se presenta después de esto ahora utilizó post compartidos en su cuenta de twitter informando sobre las cifras de las bajas violentas como con las consecuencias de las protestas en el vecino país pero se le ha olvidado presentar también las estadísticas de las violaciones de los derechos humanos que ocurren en venezuela sin embargo maría gabriela chávez nos recoge entre sus publicaciones compartidas la de cientos de denuncias de casos de este tipo que ocurren en venezuela cada año es de recordar que en venezuela se han hecho denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos por partes del régimen chavista algo que maría gabriela hace a un lado al momento de intentar exponer lo que ocurre en otros países como colombia comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo